Hoy como concejal, quiero alzar miedo de protesta y hacerle un llamado a los grupos armados ilegales, al ELN y a la FARC, a que todas sus acciones, por favor, no vayan dirigidas en contra de la población civil, porque es que además de la fuerza pública, los que sufrimos somos los araucanos y llevamos más de seis décadas de un conflicto armado que no ha querido parar en este departamento de Arauca y hoy los araucanos luchamos y queremos paz, los araucanos soñamos con una Arauca renovada, con una Arauca donde haya trabajo, donde haya inclusión, donde haya vivienda, pero nosotros los araucanos no tenemos que dejarnos atemorizar por parte de los grupos armados ilegales. Y nuevamente yo los invito a un llamado, a una mesa de diálogo, porque Arauca lo que merece es la paz y no puede haber progreso si no hay paz y no puede haber progreso si no hay seguridad. Por tanto, siempre lo dicho, el presidente Petro, una de sus banderas es la paz y no puede ser de que en ese documento, Plan Nacional de Desarrollo del Presidente, pocos recursos vengan para Arauca si una de las maneras para garantizar la paz es invirtiendo en salud, educación, seguridad, empleabilidad y desarrollo territorial para aquellas regiones donde hoy son más afectadas por la guerra. No es posible que un gobierno, un presidente que busque la paz, hoy se esté dedicando al fortalecimiento de los grupos armados ilegales y no busque acciones que en realidad vayan a responder a la seguridad del territorio de Arauca. Pero hoy tengo fe y hoy tengo esperanza y yo creo en los diálogos de paz. Y es por eso que sigo invitando al ELN y a la FARC a que sigan con los diálogos de paz. Porque la mejor manera de salir de ello es negociando. Yo no conozco la primera guerrilla que se haya acabado a punta de bala. Hoy yo creo en el diálogo, pero tiene que ser un diálogo concertado, un diálogo con acciones donde prime la seguridad del municipio de Arauca. Y tiene que ser un gobierno que se encargue por mejorar la educación, la salud y reducir las brechas de desigualdad que tanto este país colombiano representa. Porque somos en Latinoamérica el segundo país más desigual. Y mientras haya pobreza, es difícil que los grupos armados se acaben en Arauca y que la delincuencia pueda reducir. Hoy citamos a control político a esta Secretaría de Gobierno. Y hoy queremos exigirle resultados también a la Fuerza Pública, pero de esa misma manera yo sé que es difícil colocarse un uniforme y salir a patrullar. Eso es muy difícil y eso sí es complicado. Pero los araucanos hoy merecemos de mayores resultados. Porque los araucanos hoy queremos comandantes de la Fuerza Pública que estén comprometidos con la seguridad y que no les den miedo titubear a la hora de garantizarla. Porque yo sí quiero una Arauca próspera en seguridad. Y yo sé que la administración municipal tiene la mejor disposición en cabeza del señor alcalde Juan Cuenza del municipio de Arauca. Pero aquí el Consejo también tiene que apretar y le hago un llamado a los grupos armados ilegales a que dejemos a la población civil fuera del conflicto porque eso además atenta contra el derecho internacional humanitario y todos los convenios de Ginebra. Hoy yo quiero aplaudir a que el ELN y la FARC reconsideren y se sienten. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.